hola qué tal espero te encuentres el día de hoy muy bien el día de hoy les traigo este mod este mod de luces que sigue actualizado al 1.44 vámonos pongo de referencia al frame land porque nos permite ahí ponerle un buen de luces recuerden que para poner este mod papús necesitamos un troque que nos permita modificar lo que son las luces o son los apartados así como este friend land que está en su cofre ahí iluminado como tal vale vamos a aprenderlo y vean lo que ustedes mismo que sigue funcionando este modo ahí en el apartado de que estás frenando se ve muy padre eso realmente se ve muy interesante ese retroiluminado que tiene compa sigue siendo perfecto compa y vámonos vamos a ver cómo se instala y cómo podemos tener este fabuloso ejemplo obviamente aquí ya lo tengo un puñado pero vamos a ver cómo lo tenemos vale comencemos compadres en este caso recuerden que tenemos que descargar lo que es nuestro mod se los voy a dejar en la caja de descripción ahí pueden leerlo y también pueden verificar algunos que otros vídeos que les pongo hay adicionales y espero les guste el contenido de este canal vale al momento de descargarlo tienen que pasar a la carpeta mod en este caso es descargas lo descomprimes te va a quedar un archivo scs de ahí lo copias o lo cortas te vas a la rueda biblioteca de biblioteca american truck simulator y de american truck simulator en la carpeta mod y ahí es donde lo tienes que pegar en este caso si hiciste bien los pasos y lo descomprimes te es bien tienes que irte en lo que es tu perfil preferido en este caso es el de sky 33 00 es el que utilizo siempre para los lives y en este caso vamos en gestor de de mods ahí tenemos por ejemplo este frame land es lo que les comentaba este frame land es de la workshop no hay necesidad de descargar otro y ahí tiene las actualizaciones que tienen la verdad está muy bonito para poder modificar hasta ellos mismos lo ponen compás pero pues ahí le vamos a poner algo adicional como lo vieron desde un principio vale ahí está el modo como tal activado y todavía sigue funcionando vale en la punta 1.44 ya estando aquí lo que tenemos que hacer primero es comprarlo si no lo tienes comprado vale le tenemos que dar en comprar camiones y le tenemos que dar en marcas modificadas recuerden compadres al momento de ingresar un mod externo siempre te va a tener que aparecer si es que lo metiste es bien como les menciono desde un principio tiene que aparecer en marcas modificaciones en este caso es el freeland flv low cap y pues ya lo compramos tarará tarará lo nos va a pedir en este caso no ya no tengo vale ojo no le den en ajustar compadres porque siempre pueda que les de crasheo en mi caso hace eso esperamos que ustedes no les del crasheo en este caso lo voy a cancelar porque lo tengo le damos en comprar si ya lo elegimos pues obviamente en gestor de camiones le dan aquí le dan en conducir vale para que lo tengamos ahí y nosotros nos vamos a inicio esperamos que cargue obviamente pues ya aquí tengo una base como tal ya de ejemplificación pero pues vamos a ver qué le qué es lo que le modificamos a este truco para que se viera pues sí elegante compadres porque la verdad para mí me gusta bastante este mod vale esperamos 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 y aquí estamos aquí cuando prendo el troque cuando pongo el freno se retroilumina y eso la verdad a otro level no pues vamos aquí al taller y vamos a ver qué es lo que les hicimos de modificaciones no le apagamos entramos y de este lado vamos ahí en accesorios en este caso le vamos a dar en lo que es en el cofre y aquí no simplemente todo todo lo que le pusimos vale hay unos accesorios que no los he probado en este caso tienes que saber pues sí un poquito ahí inglés para que sepas qué onda con con lo que para qué sirve porque realmente yo pongo de hecho yo dije no está actualizado ya porque coloque estos espérame tantito donde está donde está donde está aquí está y en este caso no se retroilumina y dice cómo crees que de este lado si está iluminándose pero este lado no entonces hay que también saber ahí su significado o sea break o sea que está ahí tocando fondo pues sí el freno y pues ahí tienen que saber qué onda no para que vean ahí poco a poco las opciones y el igual es ir modificándolos a ustedes a su gusto y a sus necesidades que tengan vale este caso esto lo pusimos ahí es apartado le pusimos otra iluminación aquí no se ve bien o sea se llega a notar que están prendidas las pequeñas luces pero no se ven los colores modificados y pues ahí estoy modificando ahí se ve los rasgos de ahí del mod en este caso del break que le puse acá ahí le puse este en color rojo en color rojo pues ahí break de reverso y lo podemos poner si nos quedamos echar para atrás es lo mismo hay color blanquito vamos a probarlo vale vamos a probarlo vamos a ver si en verdad es lo que mencionó de que sigue funcionando como tal este modo valen que recuerden que no es mi mod mis compadritos es un mod que tomé de nuestro usuario que hay deje directamente en la caja de descripción lo que es los créditos para él lo sigues teniendo vaya en su mega y pues en este caso hay que aprovechar compadres que siga actualizado y pues se le agradece al compadre que podamos jugar y pues podamos ver que aún sigue funcionando su modo que seleccionamos el en este caso para poner casi todo los ajustes de la cabina y ponemos le damos en luces de largo alcance tal 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 y tal y ahí está ahí como ven se retroiluminó en lo que les mencionaba que no no se veía ahí y pues es por lo mismo vamos a echarnos de reversa y en este caso sigue funcionando vale en este caso de ahí el break en reversa vale obviamente es una animación que que pueden ver ustedes y puedes personalizar poco a poco y pues sería todo no voy a hacer más largo este vídeo y recuerden estamos en american truck simulator 1.44 vale cuídense mucho y en verdad se les agradece el apoyo que tiene el canal y en verdad les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo